Esta semana hace 10 años que empezamos con la movida de vender cosas frikis. Te cuento un poquito de historia. Todo empezó en una tienda pequeñísima de 30 metros cuadrados más o menos, con estos vinilos guapísimos que le pusimos, pero enanita por dentro. Cuando llegaban los pedidos los llevamos dejando debajo de la mesa o por ahí en medio hasta que los podía abrir. Y es bastante barroca. Y este era todo el almacén que teníamos. Y esto un día con muchos pedidos para mandar. Cuando había que hacer más, iba al mediodía a la trascienda de un amigo para prepararlos y a estos me parecían muchísimos. Con esto vamos, felices de la vida. Al ir vendiendo más online empezamos a necesitar más almacén y llegó la primera mudanza. Súper tienda con la tardis mítica. Y aquí está Sil, nuestra primera cliente desde la mudanza. Y esto ya es serio, tenemos bolsas propias y todo. Estamos cerca de la mejor tortilla de Logroño en el Robusta y ahora tenemos una mesa solo para preparar pedidos. Tenemos un súper almacén que nos permite tener más stock. Y vamos probando cómo ordenarlo porque no teníamos ni idea. Ya te digo desde ya que a la primera no lo hicimos. Pero bueno, así pudimos enviaros muchos más paquetes y bueno, es que no os lo podíamos creer. Los mensajeros tampoco. Algún día mandamos más cosas de las que nos habían pedido y todo y tuvieron que traernos el teléfono. Una vez más necesitábamos más sitio en el almacén y tiramos la pared que unía nuestro local con el local de al lado. Ahora teníamos una súper tienda y un súper almacén con nueva mesa de pedidos, nueva oficina y mucho más sitio para almacenar. Pero no fue suficiente. Ahora sí, última mudanza. Separamos la tienda, que esta vez se quedó con uno de los dos locales enteros ya sin almacén, una tienda gigante. Y la parte online nos la llevamos a una nave en el polígono, una nave compartida. Y es como estamos ahora. Estamos mucho más cómodas y nada, cuando compramos estanterías, pues mucho más. Así más o menos está ahora mismo. Y nada, un día si queréis os hago un tour por el almacén que solo os he hecho tour por la tienda física porque siempre me ha parecido más interesante, pero bueno. Y aquí tenemos las oficinitas, que ahora estoy aquí solita. Y aquí es mi oficinita donde suelo grabar muchos de los vídeos que ves. Nada, si quieres un día te enseño más cositas. Espero que te haya gustado mucho nuestra historia. Y nada, seguimos con estas cosas.